Sí o sí. Estoy perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie, mi bien abierta. Eso de cero a la izquierda no me va. Creo, creo, creo en mí. Creo, creo, creo en mí. Creo, creo, creo en mí. Y ya no estoy de vuelta, estoy de pie, mi bien abierta. Eso de cero a la izquierda no me va. Creo, creo, creo en mí. Creo, creo, creo. Todos somos tan desiguales, soñados, originales y no te gusta a mí y me da igual. Señor, creo en el pasado y lo mejor es amor. Creo, creo, creo en mí. Creo, creo, creo en mí. Me, 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 me.